¡Largaron la tercera carrera! Asume el control de la prueba en el medio del 4 Pegueletrías Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro el número 3 Fan Eye A tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el número 5 Embraer A la cabeza por dentro el 2 Yago Tres cuartos de cuerpo por el lado exterior el 7 Viceverso A un cuerpo por fuera el 8 Sabidao Dos cuerpos en el medio el 6 Malaya Medio cuerpo por dentro el 1 Donata Ingresaron en la recta final Viene luchando por la primera ubicación Por dentro el 3 Fan Eye Por el lado exterior lo viene haciendo el 4 Pegueletrías A la cabeza por dentro Gana Terreno el número 5 Embraer Tres cuartos de cuerpo por dentro el 2 Yago Desde el fondo Gana Terreno el número 7 Viceverso Por fuera se lanza en busca de los punteros el 8 Sabidao Vamos a enfrentar los últimos 150 metros para el disco Por dentro lo viene haciendo el 5 Embraer Por fuera el número 3 Fan Eye Por dentro Yago Por fuera el número 4 Pegueletrías 50 metros para el disco El 5 Embraer gana la tercera Y cruzando En el siguiente En el último Teoros del juego Y cruzando Por fuera el último Por fuera el tema Y cruzando Y cruzando El 5 En el último Crezú Y cruzando 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 Gracias. Gracias. Gracias.